Tiene la palabra la diputada Lucila Lehmann. Muchas gracias, señor Presidente. Quiero dejar asentada mi posición en relación a este proyecto de consenso fiscal que estamos trabajando. Y que más allá de mi voto que va a ser negativo, al igual que el resto de mis compañeros de bloque, no puedo dejar de señalar cuestiones fundamentales que hacen a mi voto. Es que nosotros estamos convencidos que la única forma de que una nación salga adelante es con producción y con inversión. Y poner cada vez más impuestos va totalmente en contra con este incentivo. La Argentina es uno de los países con mayor carga impositiva del mundo. Tenemos un Estado que gasta mucho, que cada vez gasta más. Y que en vez de replantearnos de qué manera achicamos el gasto del Estado, estamos cada vez pensando de qué lugar y de qué bolsillo podemos sacar más plata con los impuestos. Y la realidad es que la gente ya no da más abasto. Hablan de federalismo. Yo quiero que recorran al interior del país, al interior de las provincias. La gente ya no da más abasto. Hoy estuvimos reunidos con productores del NEA y del NOA. La presión impositiva que tiene este país hace que esto sea insostenible. Todos sabemos que la única forma genuina, verdadera y definitiva de terminar con la pobreza es generando empleo. Trabajo genuino que genera a su vez más empleo. Durante el gobierno anterior, el gobierno de Cambiemos, esto fue muy claro y la decisión fue esa, bajar los impuestos. Por eso se votó en el 2017 el acuerdo fiscal. Muchas cosas pasaron. Claro que muchas cosas pasaron. Pero nada de lo que pasó puede hacernos cambiar el rumbo. Lamentablemente, este acuerdo fiscal va en otra línea, diferente. Abriendo la puerta a impuestos, a una carga impositiva en las provincias que ya va a ser inaceptable. Por eso yo no voy a votarlo. Tenemos que entender de una vez por todas que en un país con la mayor carga impositiva del mundo, poner más impuestos es una locura, es un disparate. Por eso mi voto es negativo y espero que podamos trabajar en una propuesta real y una transformación tributaria de este país para que de una vez por todas la producción y el incentivo a la inversión sea el camino de la prosperidad de esta Nación. Muchas gracias. Gracias, diputada.